¿Has de cuenta que yo empecé a esculpir? La hice como cuando estoy en primaria, ¿no? Empecé a esculpir porque mi papá nos traía unas piedras de cal, así grandotas. El cal es como el gis en textura. Entonces, pues, le puedes hacer lo que quieras con una navaja. Y de ahí empecé a irme metiendo al mundo de la escultura tallada. Porque yo ya estaba en la... ¿En la primaria esto? Ajá. Ya estaba en la escultura desde la primaria, pero era en plastilina. Y ya todo miniatura siempre porque me atrapé con la película de Pulgarcita cuando estaba chiquita. ¿Te gusta ver películas que son stop motion? ¿Stop motion? Sí, sí. ¿Stop motion? ¿Te gusta? Sí, sí. De hecho, tuvimos una clase en artes plásticas de stop motion. Sí, me acuerdo que me contaste que tuviste una de stop motion. Ay, no. Horrible. Porque la hicimos en equipo y yo, la verdad, o sea, soy como muy perfeccionista. Sí. Y que un monitor no sabía bien, luego la que tomaba las fotos no las tomaba bien. Y yo así... Y salió todo feo, obviamente. Porque para el stop motion tienes que ser muy meticuloso. Sí, muy preciso, ¿no? Demasiado preciso. Sí, eso fue lo que no me gustó por eso. Porque me frustré, dije yo, esperaba un resultado más bonito y salió todo feo. Sí, yo me acuerdo que antes de niño yo tenía unas micro figure actions de la WWE. Que eran bonitas acá, que nomás tenían cuatro articulaciones y la cabeza. Y me acuerdo que hacía en un Sony, me acuerdo bien presente, que hacía, este, como simulando el stop motion, ¿no? Tomaba un chorro de fotos y ya nomás le dejaba picado acá para ver cómo se mueve. Y se mueve todo feo, ¿no? Sí, me había cortado, ¿no? Pero lo hice, ¿no? O sea, experimenté con eso en la primera. Pero ¿por qué tu papá tenía cal? O sea, la encontró así. O fue como que, ah, mira, para mis hijos. Fíjate que mi papá siempre nos traía como materiales. O sea, mi hermano fue el que empezó con la escultura. Pero él era también con plastilina, pero a la escala normal, ¿no? Es mayor que tú. Sí, es dos años mayor que yo. Y yo de ahí, pues, me fui metiendo a la plastilina y me gustó. Y mi papá, pues, nos traía materiales así. No sé, creo que la trajo de Choix. Es que antes teníamos un rancho allá. Sí. Y, pues, haz de cuenta que... O sea, sí existe. La cal. Choix. ¿Choix? Sí, sí existe. La cal, sí, bueno. Sí. Pues, nos trajo la piedra así como de... Para decir que la talláramos. Porque era... Es un material muy simple, pues. O sea, cualquiera lo puede tallar. Hasta la haces con la uña. Sí, o sea, si quieres agárrala con la uña y ráspale. Se raspa bien a gusto. Es como el gis. Es que me da cosa tener algo dentro de las uñas. Ok. Sí, sí, sí. Es muy moldeable, entonces. Ajá. Ok. ¿Y cuándo vas a tener esta cosa? O sea, ¿cómo lo consigues o qué? Me interesa, eh. Me interesa para alguna monolida por ahí. ¿Es barato para empezar? Es que no sé. No sé. Mi papá nomás llegó con una piedra. Es una piedra así de este tamaño. Sí. Y llegó de que, ah, pues hágale algo ahí. Y se rompió un pedacito y pues agarra ese pedacito. Porque no me iba a poner a tallar algo en toda la piedrota. Pues yo era más de cosita chiquita. Yo me acuerdo, ahorita que hablamos del stop motion, también me acuerdo que una película de unas figuras de acción también. No me acuerdo cómo se llama, pero sale un G.I. Joe. Son juguetes. Sale un G.I. Joe y sale como un felino, así como los de Thundercats. Y no me acuerdo qué pasa. Pero el punto es que en algún punto se encuentran con un gato real. Y es como que, ah, el enemigo. La gente que sabe, sabe. La gente que sabe, sabe. No, no me acuerdo, la verdad. Tengo muy mala memoria. Y ahorita hablando de la gelatina. De la plastilina. De la plastilina. Las cosas que venden en los souvenirs cuando viajas, están hechas de plastilina. Porque, o sea, parece plastilina, pero está más rígida. Entonces me pregunto yo, si es plastilina, ¿cómo la manejan a ese nivel? O sea, ¿cómo funciona? Hay un tipo de plastilina. O sea, yo empecé a usar la típica, la grasosa. Y ya, pues, ya que vas trabajando más con el material, te vas a dar cuenta que es muy enfadoso. Porque es como pegajoso, ¿no? Sí. Muy grasoso y todo te lo mancha de grasa. Entonces hay una plastilina especial que la puedes hornear. Y esta plastilina, pues, haces tu cosita, lo que quieras. Y lo metes un rato al horno. Y ya lo sacas. Yo nunca pude hornear las miniaturas porque se me quemaban. O sea, era demasiada temperatura para... No, imposible calcularlo. Pero servía porque no tiene grasa. Entonces no se te pega y está bien a gusto. Y yo creo que de esos son los souvenirs que me dices. Porque se me vienen a la mente unas ranitas, ¿no? Sí, los de la ranita alrededor del vasito de shot, ¿no? Según yo, es plastilina. Ok. Sí. Sí tiene sentido. Porque yo ahorita, de hecho, para hacer este casquito, usé... Bueno, para darle a cabo usé una... ¿Arcilladas? ¿Plastilina epóxica? Bueno, ¿arcilla epóxica? No sé cómo se le diga. Plastilina epóxica. Plastilina epóxica. Ok. De esas para arreglar tu heria. ¿La de Colaloca? Sí. Bueno, o plastiloca, no sé. No sé. No sé, pero... De esa marca. Pero, o sea, está bien raro porque hay una que es azul. Plastiacero. Un material de construcción. Hay una que es azul y hay una que es verde. Entonces ambas cuestan lo mismo, pero una trae cuatro barras y otra trae dos. Entonces, si van a usar eso para manualidades, compren la verde. Está más barato. Vale como 30 pesos y le sacas jugo. Pero, lo interesante de esta es que hay gente que la utiliza con agua y otra gente que la utiliza sin agua. A mí me gusta de que... No sabía que se le podía poner agua. Mojarme los dedos. Sí, se puede ponerle agua. Ah, qué divertido. Sí, pero si te pasas de agua, se pierde la consistencia de la... Y no te queda pegajoso o algo. Se vuelve más trabajosa de usar. Y a la hora de secar, también. O sea, ya no se pula igual, ya no se lija igual. O sea, está incuriosa la verdad. ¿Qué otros materiales así no te fuiste enterando de que existían? ¿Enterando de que existían? Sí, porque de niño desde que era plastilina y qué más, o sea, evoluciona. Es que como siempre hacía este tipo de cosas en clase. Entonces, pues así empecé haciendo las esculturas de lápiz. O sea, mi papá nos regalaba navajas. Ah, madre. De que una victorinox. Su papá les daba piedra y les regalaba navajas. Ojo ahí. Es que en mi familia son muy de navajas, pues. Entonces me dio una victorina chiquita. Y yo me la llevé a la escuela y así me ponía a sacarle punta a los lápices, los destruía. ¿No tuneabas jabones? Sí. No, jabones no. Borradores. ¿Borradores? Caray, ¿cómo está eso? Pues eso cuenta mis amigos frikis y yo. Si lo escuchan, pues sabrán quiénes son, ¿no? Teníamos las cajitas. Creo que todos los que iban conmigo en la secundaria y en la primaria, ¿se acuerdan? Que agarrábamos nuestras cajitas y las le poníamos como cuartitos y le hacíamos un cuarto al borrador y le poníamos roba. Ah, caray. O sea, era como, no sé, hacíamos cajitas. Era el, ¿cómo se llama? La monita. La polypocket. Ajá. Pero borrador. Borrador. No le ponían nombre a los borradores. No, o sea. De que un nombre así, como polypocket, pues, pero para borrador. Que yo me acuerdo y no, pero mi cajita de la primaria estaba toda tuneada, o sea, estaba toda rayada. Era una casita, ¿no? Luego tenía una pluma que la agarré con una cadena para que no me la robara. Ah, caray. O sea, era. Sí, sí, eran lacronas entonces. Sí, sí. ¿Dónde estudiaste? Estudié en la primaria, pues, fue un rollo, ¿no? Porque era Colegio del Valle, luego se hizo Piaget, y pues me quedé hasta la secundaria en el Piaget. Y ya. Y, pues, en la prepa me fui al TecMilenio y en la universidad. Y ya. Pues ya. Pues ya. Pues bueno, bienvenidos, gente, al podcast que ya existe. Ahora sí.